En un ambiente de tensión internacional en la ONU, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, defiende el multilateralismo y promete donar 30 millones de vacunas a los países que las necesiten, en especial América Latina, pero antes dedicó unas palabras a los afectados por el volcán de La Palma. Llego en consecuencia a esta asamblea directamente de la isla de La Palma, impresionado por cómo la naturaleza una vez más nos recuerda la medida de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza, porque gracias a la ciencia hemos podido anticipar la respuesta y gracias a la acción eficaz y coordinada de nuestros servicios de emergencia y también del conjunto de instituciones, hemos garantizado la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas y nos permitiremos, en todo caso, quedar combinados a la inversión para que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural. Sánchez dio prioridad en su discurso a la lucha contra la pandemia. Donaremos 30 millones de dosis y esa cifra seguirá aumentando en la medida de nuestras posibilidades. El Gobierno de España se compromete también a hacer llegar a América Latina y al Caribe otros 7 millones y medio de dosis adicionales. España debe estar del lado de las naciones con las que tanto compartimos en la región latinoamericana y del Caribe. Además de todo eso, vamos a destinar 7 millones y medio de dosis a la África subsahariana y a los países de la vecindad sur de la Unión Europea. Sánchez intentó ayudar a rebajar la tensión entre Estados Unidos y Francia. Madrid será la sede de la cumbre de la OTAN en 2022. Gracias. 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 Gracias.